¿Cómo transforma las organizaciones? ¿Cómo transforma las organizaciones? ¿Cómo transforma las organizaciones? Es clarísimo que hoy nos estamos viendo enfrentados a una gran cantidad de cambios en la sociedad, una gran cantidad en los modelos de negocio. Y esos modelos de negocio están viniendo a transformar nuestras vidas. Y es cuando las personas tenemos ese nivel de importancia en esa transformación. Cuando esa transformación la hacemos muy humana, cuando nos damos cuenta que realmente los beneficiados de esa transformación somos las personas, vamos a ser las personas, los grupos de personas, las comunidades. Es cuando empezamos a ser conscientes que es muy difícil tomar en una organización una transformación digital como un mero cambio tecnológico o un mero proyecto de adopción digital o de tecnologías disruptivas. Como tú lo dijiste, es holístico. ¿Por qué? Porque aparte de tener a disponibilidad toda la tecnología, todo lo digital, que eso ya existe, que está inventado y va a seguir siendo disruptivo y van a venir una serie de invenciones en los siguientes años. Pues eso ya está a disposición de las empresas. ¿De qué nos tenemos que preocupar? Nos tenemos que preocupar que nuestros clientes, nuestros empleados y sobre todo los líderes que dirigen nuestra sociedad y nuestras empresas entiendan que el cambio de esa adopción digital está en cambiar las capacidades que tenemos nosotros dentro de las organizaciones para entregar ese servicio y el bien común de la sociedad. Luis Enrique, usted lo decía en un ejemplo muy claro y es, yo llamo al de tecnología y él se emociona y me cuenta, pero le digo, ok, tráeme al gerente de la compañía, tráeme al de la gestión humana, recursos humanos, tráeme las otras áreas y cuando les explicas ellos dicen, no tengo ni idea qué fue, qué es lo que están haciendo. Ahí no hay una verdadera transformación. ¿Cómo lograr entonces que realmente en las organizaciones se comprenda esa transformación digital como algo mucho más transversal? Bueno, hay estudios de PwC que indican que definitivamente uno de los factores de éxito en una transformación o en adopciones digitales en donde el presidente o director o líder de la empresa siendo un campeón digital, lo que llamamos un campeón digital dentro de la organización que maneja muy bien lo digital, esa compañía va a tener bastante éxito en la transformación. Ahora, es un campeón digital, es un líder digital en la medida de que no sepa muchísimo de tecnología, pero sí la comprenda. Pero su potencial está en la coherencia que va a tener en la comunicación con sus diferentes líderes. Cuando nosotros traemos equipos interdisciplinarios o diferentes liderazgos dentro de una organización, lo que buscamos es que entre ellos exista una conversación coherente y ninguno de ellos va a partir de cambiar su forma de hacer las cosas si no está dispuesto a sensibilizarse de cómo lo van a sentir las personas que van a consumir esos productos y servicios cuando sean digitales. En su exposición nos mostraba esa evolución desde un dinosaurio pasando por un hipopótamo, luego un lince y finalmente como una célula, una bacteria. ¿Qué es lo que pretendía explicar y por qué las organizaciones tienen que ir migrando de una manera cada vez más rápida? Ok. Ser dinosaurio, hipopótamo, un jaguar o un lince o una bacteria es totalmente válido para cualquier organización. Depende de los momentos y los propósitos que se estén viviendo. Nosotros hacia los 50, los 80, creamos modelos de gestión que son totalmente válidos ahora. Estábamos hablando en aquella época de los modelos de gestión basados en la calidad, basados en la producción eficiente, basados en la innovación en producto. A hoy, en los últimos 15 años, ha habido una revolución muy fuerte en ser más ágiles, en que la sociedad, el consumidor, está cambiando de manera vertiginosa. Los gustos y comportamientos del consumidor vienen en cambios muy rápidos. Así que está bien ser un hipopótamo porque tengo calidad, tengo innovación en producto, tengo procesos lean, pero cuando nos vamos hacia la velocidad que debe tener un felino o, aún peor, la resistencia que puede tener una bacteria, eso es lo que llamamos la antifragilidad y la agilidad. Hacia allá tienen que ir las organizaciones. La única manera de hacerlo es cuando hacen adopciones digitales a una velocidad muy rápida. ¿Esto qué quiere decir? Que esos proyectos que existían y esas planeaciones estratégicas y esos diseños de procesos que se hacían de manera sistemática, en procesos de dos, tres, cuatro años, eso desaparece. Ahora somos organizaciones ágiles, adoptando tecnología, adoptando procesos digitales y creando nuevos modelos de negocio. Y que en definitiva, ese miedo o temor quizás a esos cambios por la desaparición de cargos en las organizaciones, transformarlos en esas nuevas competencias o en esas competencias cada vez más valoradas en los seres humanos, cosa que no pueden hacer las máquinas, ¿no? Claro, mira, tú tomas un tema clave que tiene que ver con el desarrollo de nuevas capacidades para las organizaciones. Y el tema de las capacidades se vuelve un tema relevante en la actualidad. Para que una empresa sobreviva, no tiene que enfocar sus esfuerzos en planear cómo va a comprar su tecnología ni cómo la va a mantener, esas planeaciones de tecnología que hacíamos en el pasado o esas arquitecturas tecnológicas que planeábamos en mucho tiempo, empiezan a revaluarse y viene un nuevo concepto y es hacer la arquitectura de la empresa basada en capacidades. Las capacidades tienen que ver con eso, con las habilidades, con las competencias que adquieren los líderes y las personas que trabajan, que tienen que ver con la inventiva, con la innovación, con la forma de resolver problemas, con la manera como nos comunicamos y colaboramos. Eso tiene que ver con las nuevas capacidades que están esperando las empresas. Nunca van a ser reemplazadas por un robot, nunca van a ser reemplazadas por una máquina. Pues Luis Enrique, de verdad que muchísimas gracias. Recordar esos tópicos o ideas claves en donde la persona en la organización es el centro, si se va a hacer una transformación digital. Primero se debe pensar en esa transformación holística y cómo incluir a las personas para que realmente vivan, vibren y puedan usar esa tecnología que va a tener la organización, adaptarse, pero sobre todo quizás transformar ese pensamiento para que cada vez sea más sistémico y aporte, agregue valor. Entendiendo que las organizaciones evolucionan y que en esta medida hay unas capacidades que las organizaciones van a comenzar a valorar más en las personas. De verdad que muchísimas gracias por compartirnos este conocimiento aquí en Negocios. Bueno, Paola, muchas gracias por la invitación.